Aloha a todos, ¿cómo están? Aquí Mr. Banana en un nuevo video, un nuevo video, turururú. Como decía, en un nuevo video y bienvenidos a esto que es Mr. B. Informativo, esta sección en la cual les informo sobre alguna noticia o les comparto algo en particular. Este es el caso y les voy a estar recomendando una serie, digamos, de animaciones bastante bien hechas que combinan lo mejor de Star Wars, la trilogía original, ahora conocidas como las películas 4, 5 y 6, con lo mejor de muchas franquicias de Nintendo. Me refiero a Super Smash Wars. En efecto, esto fue posible hace ya un par de años, gracias al youtuber James Farr, así que todos... ¡Gracias James Farr! Super Smash Wars Entonces es esta serie de animaciones en donde tomamos el concepto original de las películas de Star Wars y lo aplicamos con diferentes personajes de Nintendo. Para que se den una idea, tenemos a Link Skywalker, tenemos a la princesa Peach Leia, dejémosle así. Tenemos también a Mario Solo y a Artuditu como Toad y a Citripio como Robb. Así que bueno, tenemos ahí combinaciones bastante acertadas. Por supuesto, lo mejor de esta animación, además de estar muy bien hecha, es que van a estar viendo a lo largo de los 5 videos, muchísimos, es decir, un chingo así monstru... ...de easter eggs de muchísimas franquicias, como por ejemplo Star Fox, Metroid, La Leyenda de Zelda, Pikmin, Mario Bros y muchas, muchísimas más. Así que sí, si les late esta animación podrán encontrarla aquí abajo en la descripción. Y sí, eso ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado, por favor vayan a apoyar esta serie, que sí tiene un número de visitas bastante bueno, pero no el que merece. Porque es el héroe que Gotham se merece, pero no el que necesita ahora mismo. Pero bueno gente, espero les haya gustado el video, si fue así no olviden dejarme su like y compartirlo con todos sus amigos, eso me ayudaría mucho. Tampoco olviden seguirme por mis redes sociales, se las estaré dejando por aquí por si quieren contarme algo de su vida. También un botón de suscribirse por si no lo han hecho. Yo soy Mr. Banana y nos vemos en un próximo video. Hehehehehe Ha 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 ha.